hola qué tal bueno en este caso tenemos a elisa que es la modelo que le vamos a hacer un corte ella llevaba el cabello cortito toda la nuca más corta con la parte superior más larga lleva una larga temporada sin cortarse y quiere ir arreglando el cabello para dejarse una melena más larga así que primeramente como en todos los anteriores cortes vamos a dejar la parte de las patillas toda la parte delantera separada y vamos a comenzar a cortar la largura más que nada arreglar un poquito entonces nos bajamos la primera sección y vamos a hacer una melena recta que vamos a unir con la parte delantera en este caso como ya llevaba una melena corta y ha ido creciendo pues en su caso esta parte de la nuca está más larga que la parte de alante así que una vez que ya tenemos la largura que queremos arreglada para que vaya creciendo bonito hemos unido a la parte de las patillas simplemente arreglar un poco porque esa zona estaba más corta vamos a empezar a arreglar las capas así que la zona más alta de la coronilla cogemos una sección y vamos a hacer la largura que queremos de las capas en este caso es cortar poquito porque simplemente quiere arreglar así que con esa mecha guía vamos a coger en la parte posterior todo lo largo una mecha central donde colocándola perpendicular a la base vamos a ir cortando desde lo más corto a lo más largo de la melena y esta va a ser nuestra mecha guía para realizar como en anteriores cortes toda la zona posterior una vez que tenemos todas las capas en la parte posterior cortadas vamos a coger una sección en la zona central superior con un poquito de lo que habíamos cortado de la capa más corta y vamos a hacer lo mismo para tener como mecha guía en esa zona frontal y como ya tenemos la capa más corta arriba de mecha guía más lo que hemos ido cortando de la parte posterior pues vamos a acabar de hacer las mechas en todo el cabello siempre vamos a seguir la misma el mismo ángulo que hemos hecho en el resto de la parte de atrás siempre perpendicular y recto para ir uniendo lo más corto de la parte superior a lo más largo de la melena y una vez que ya hemos hecho todas las capas colocamos la raya en este caso la va a llevar a un lado así que cogemos una pequeña sección de cada lado y vamos a arreglar lo mínimo ya que ella se quiere ir dejando largo una vez que ya hemos marcado donde va a ir lo más corto vamos a ir desfilando y uniendo con la largura que tiene ella en este caso de haber ido dejando crecer porque lo que hemos cortado ha sido lo mínimo y desfilamos los dos lados en este caso vamos a alisar todo el cabello lo vamos a dejar liso para que luego veáis cómo vamos a descargar y quitar cantidad deslizando la tijera así que vamos a trabajar con el secador de mano liso y vamos a pasar las planchas ya que ella quiere llevar la melena una vez que ya hemos pasado la plancha para ir desfilando vamos a ir cogiendo secciones y como veis vamos a deslizar la tijera para desfilar esa punta y quitar un poquito de cantidad iremos deslizándola con cuidado y así haremos en este caso en toda la parte posterior que es donde más cantidad de cabello tiene y este es el resultado espero que os guste hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!